Yo lo pongo en el derecho, ¿vale? No sé si os fijáis, esto no sé por qué pasa, pero esto le pasa a todo el mundo. A mi robot se le han parado dos ruedas cuando estábamos ahí. Esto le pasa a mucha gente. Yo todavía no he descubierto por qué. En este caso, el ganador sería Alberto, porque yo tendría un punto yuco y él tendría dos puntos yuco. Bueno, se llaman así.